Buenos días Caigo diseñó unos ricos Oye chicos, si estas coca colas no se las va a tomar nadie, igual las tiramos, ¿no? Estoy un poco preocupada, porque almacenamos un montón de coca colas en el frigo Y todo el rato están bebiendo coca cola, esto no puede ser de hecho A mi me gusta mucho la coca cola ¿Cuánto lo tenéis aquí chavos? Hola, buenos días, vamos a bajar esto Oye José, venga, vamos a hacer un tic tacillo Que tu ahí, con los directos, te pones la peluquita, la peluquita azul ¿Sabes? Sí, 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 sí Nada más, adiós Vamos a hacerlo con chavos Ok, mira ¿Qué es eso? No tiene sonido Ya ecupeamos la car… Todavía no tenemos UBR. Gama, ¿cuándo es la última vez que ha sido un escape room? Hace como mínimo un par de años ya, creo que fue. Hola, buenos días, Marina. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Nuestro sitio favorito. Venga, va, chavales Venga, va, va Cuac, cuac, cuac ¿Cuándo comemos? Pero hay mucho hueleardo Mucho, mucho, mucho huele Suscríbete Tiene una época dorada Para mí fue Hola, buenas Soy Miquel Y estoy intentando desayunar Cuando se te acaba Te lo pilla alguien instantáneo Una cámara grabando Atero es un parco A ver Hola, chicas Bueno, a ver Una cosa Yo pensaba que íbamos a poder hablar con los chicos Pero parece ser que no Tenemos que hacer Tres grupos Y yo A mí no me gustaría repetir Pero no me acuerdo Hostia, que es aleatorio Pero que hay adentro Sácalo Espera, espera, no Ha tocado la ruta elélico ¿Qué opinas? Yo creo que esto Da papu ¿Cuántos juegos sacas? Párfara Yo soy Basaján Y me voy a meter en Keplerians Porque me ha molado el equipo Es una gente maja, tío ¡Eh, eh, 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 eh! Hola Hoy hemos venido al campus Free2Play de Vitoria ¿Que por qué hemos venido a este campus? Pues porque en la primera edición de este campus participó Kepleria y aquí se culminó y se creó el juego más favorito de todos vosotros Evil Nun ¿La rea qué hace? Contestando cuando sacamos 6 Scream 8 Estamos en un evento ¿Será este el próximo enemigo de Angry King? El Rey Richard de joven Bueno, hasta aquí por hoy Esto sería un día normal en la oficina de Keplerians Gracias por acompañarnos Si os ha gustado el vídeo ya sabéis Dar a like y suscribiros Bueno chicos, decir algo para el... ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.